La verdad ya no tengo prisa, hoy regreso con calma completa No me espera, ya nadie me espera, mi guarida la encuentro incompleta Me da igual que sea ocho que ochenta, soy capaz de saltar las barreras Soy capaz de arretar al diablo, hoy me siento como otro cualquiera Tengo agua que suelta mis ojos y lamentos que nadie se espera Mi misión ahora es otra en la vida, es difícil encontrar la salida He perdido en mi vida tantas cosas, es verdad que no todos son rosas He perdido mi historia reciente, tengo el alma que aún se arrepiente Se arrepiente de no haber dado todo, se arrepiente de no haber donado Más cariño, más amor, más amparo a esa rosa que hoy me ha dejado, que hoy me ha dejado Tengo agua que suelta mis ojos y lamentos que nadie se espera Mi misión ahora es otra en la vida, es difícil encontrar la salida He perdido en mi vida tantas cosas, es verdad que no todos son rosas He perdido mi historia reciente, tengo el alma que aún se arrepiente Se arrepiente de no haber dado todo, se arrepiente de no haber donado Más cariño, más amor, más amparo a esa rosa que hoy me ha dejado, que hoy me ha dejado Pero sé que ella en el infinito estará esperando poquito a poquito Que yo llegue un día navegando para darle lo que estoy esperando Darle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!